Está devastada. Acaba de enterrar a tu tío, sola. Lo hice por ella. Sebastián, Anne no puede soportar la idea de entregarte, pero... ¿Qué? ¿Entregarme? Ella vio lo que pasó. Te daré algo de tiempo para pensar, Sebastián. ¿Entregarme? Sebastián. ¿Oíste eso? ¿Viste lo que pasó? Nunca quise hacerle daño a mi tío. Lo sé. No puedo creer que se haya ido. ¿Cómo pudieron empeorar tanto las cosas? No quise hacerlo. No quise. Ay, Anne. Solo trataba de ayudar. No puedo irme ahora. Anne me necesita más que nunca. Lo entiendes. Habla con Óminis. Hazle entender. Él te escucha. Necesito estar con Anne. No sé qué hacer, Sebastián. ¿No lo sabes? Sí lo sabes. Anne no tiene a nadie. Me arrepiento de todo lo que hice. Sé que lo que hice estuvo mal. Solo espero que me perdone. Que todo el mundo me perdone. No importa qué pasa a partir de aquí. Me alegra haberte conocido. Pobre Sebastián. Óminis. Qué desastre. No puedo creerlo. Después de vernos, fui directamente a Hogwarts. Antes de que pudiera hablar con Black, Anne me llamó. Me apresuré a llegar a Feldcroft y la encontré junto al cuerpo de Solomon. Estaba fuera de sí por la angustia. Parte de ella quería que Sebastián enfrentara las consecuencias, pero otra no soportaba la idea. No quiero perder a Sebastián, pero no sé si tengamos alternativa. No tenemos alternativa. Tienes razón. Todo el tiempo tuviste razón. Ojalá no hubiera sido así. Podríamos no volver a ver a Sebastián. Lo entiendo, pero es lo correcto. Mató a su tío. Hemos tratado de justificar sus acciones a cada paso del camino. Pero ha llegado demasiado lejos. Esto debe parar. Muy bien. Déjamelo a mí. Le diré al director. Adiós por ahora. Estaré en contacto. Sea lo que sea que nos esté esperando, debemos afrontarlo juntos. Eso lo sé. Gracias por venir. Ominis, recibí tu lechuza. ¿Qué pasó con Sebastián? Lo expulsaron. Y pronto lo enjuiciarán en el ministerio. Aunque Ann quería denunciarlo, creo que ahora no está segura. Sé cómo se siente. Aunque queremos que Sebastián enfrente las consecuencias de sus actos, jamás será lo mismo sin él. El solo hecho de estar aquí en la bóveda sin Sebastián se siente diferente. Nunca pensé que las cosas terminarían así. Espero que hayamos hecho lo correcto. Espero que sí. ¿Pudiste decirle a Sebastián que Rukut fue quien maldijo a Ann? Sí. Black me permitió hablar con él antes de irse. Al principio no podía creerlo. Luego se dio cuenta de que tenía sentido. Desafortunadamente, su odio contra los duendes y los magos tenebrosos creció. Ann también estaba sorprendida, aunque aliviada por saber quién era realmente responsable. Creo que al fin consiguió algo de paz. Me alegro de oírlo. Ella se merece la paz. Sí. Sebastián era mi mejor amigo. No me imagino ni Howard, ni mi vida sin él. Sé que se habían hecho amigos, que se ayudaron mutuamente. Y no solo para encontrar la cura para Ann. Nunca dio detalles, pero sé que era importante. Él significó, significa mucho para ti y para mí. Espero tener la oportunidad de decírselo algún día. Sé que comenzamos con el pie izquierdo, pero ahora reconozco que puedo confiar en ti. Me alegro de que hayas venido a Howard's. Sebastián. ¿Oíste eso? ¿Viste lo que pasó? Nunca quise hacerle daño a mi tío. Lo sé. No puedo creer que se haya ido. ¿Cómo pudieron empeorar tanto las cosas? No quise hacerlo. No quise. Ay, Ann. Solo trataba de ayudar. No puedo irme ahora. Ann me necesita más que nunca. Lo entiendes. Habla con Nominis. Hazle entender. Él te escucha. Necesito estar con Ann. No te preocupes, Sebastián. Yo hablaré con Nominis. Gracias. Aprecio mucho tu amistad en este momento. No importa qué pasa a partir de aquí. Me alegra haberte conocido. Pobre Sebastián. Nominis. Qué desastre. No puedo creerlo. Después de vernos, fui directamente a Howard's. Antes de que pudiera hablar con Black, Ann me llamó. Me apresuré a llegar a Feldcroft y la encontré junto al cuerpo de Solomon. Estaba fuera de sí por la angustia. Parte de ella quería que Sebastián enfrentara las consecuencias, pero otra no soportaba la idea. No quiero perder a Sebastián, pero no sé si tengamos alternativa. Tenemos alternativas. Qué bien nos haría entregarlo ahora. Obviamente se arrepiente de todo. No va a volver a hacer nada así. Tú y yo hemos oído eso antes. Pero también debemos pensar en Ann. Ella perdió su salud y ahora perdió a su tío. ¿De verdad quieres quitarle también a su hermano? Yo entiendo a qué te refieres. Tal vez tengas razón, aunque crea que Sebastián debería pagar por sus acciones. Estaríamos castigando también a Ann. Espero que esto sea lo correcto. Hablaré con Ann. Tal vez esté de acuerdo si yo le cuento. Gracias, Ominis. Eres un buen amigo. Sea lo que sea que nos esté esperando, debemos afrontarlo juntos. Eso lo sé. Me alegra que vinieras. Sebastián, recibí tu lechuza. ¿Qué pasó? Ominis habló con Ann sobre lo que le pasó a mi tío Solomon. Ella cree que yo debería pagar por lo que hice. Pero ella no me entregará. Dice que la culpa con la que tendré que vivir es suficiente castigo. Lo siento mucho. Pero me alegra saber que ahora podrá seguir adelante. La cosa es que... Creo que he perdido a mi hermana. A mi gemela. Para siempre. Se niega siquiera verme. No la culpo. No podría culpar a ninguno de ustedes si perdieran toda su fe en mí. Ustedes creyeron en mí y yo los defraudé. Sebastián, me temo que Ann nunca podrá perdonarte. Pero al menos ahora tienes la oportunidad de cambiar de rumbo. Eso me alegra. Pero todavía tengo la esperanza de que con el tiempo Ann entienda lo que pasó y pueda perdonarme. Estoy consciente de que lo hecho, hecho está. Pero puedo intentar compensarlo. Les debo a Ominis y a ti todo por haberse quedado a mi lado. Bueno, no fue fácil. Pero creo en ti, Sebastián. Tuve una impresión de ti desde aquel primer día en defensa contra las artes oscuras. Parece que fue hace tanto tiempo. Gracias. No tengo idea de lo que vendrá, pero... Estoy agradecido por tu amistad. Me alegro de que hayas venido a Hogwarts. Me alegra que vinieras. Sebastián, recibí tu lechuza. ¿Qué pasó? Ominis habló con Ann sobre lo que le pasó a mi tío Solomon. Ella cree que yo debería pagar por lo que hice. Pero ella no me entregará. Dice que la culpa con la que tendré que vivir es suficiente castigo. Lo siento mucho. Pero me alegra saber que ahora podrá seguir adelante. La cosa es que... Creo que he perdido a mi hermana. A mi gemela. Para siempre. Se niega siquiera verme. No la culpo. No podría culpar a ninguno de ustedes si perdieran toda su fe en mí. Ustedes creyeron en mí y yo los defraudé. Puede que solo necesite algo de tiempo. Seguro que algún día será capaz de perdonarte. Espero que tengas razón. Estoy consciente de que lo hecho, hecho está. Pero puedo intentar compensarlo. Les debo a Ominis y a ti todo por haberse quedado a mi lado. Bueno, no fue fácil. Pero creo en ti, Sebastián. Tuve una impresión de ti desde aquel primer día en defensa contra las artes oscuras. Parece que fue hace tanto tiempo. Gracias. No tengo idea de lo que vendrá, pero... Estoy agradecido por tu amistad. Me alegro de que hayas venido a Hogwarts. Me preguntaba si podrías enseñarme a lanzar una maldición que mencionaste. ¿Oh? ¿Cuál? Me gustaría aprender a lanzar la maldición a la asesina. Después de lo que ha pasado. Muy bien. Tienes que tener mucha precisión con la varita. El conjuro es Abada Kedabra. ¿Hay alguna otra maldición que quisieras aprender? Es todo lo que quería aprender por ahora. Gracias. Claro. Eres la única persona que conozco con quien compartiría ese conocimiento. Volvamos a platicar pronto. No. Sin duda, Hogwarts estaría perdido sin usted. Profesora Weasley, ¿quería verme? Así es. No hemos tenido la oportunidad de hablar desde... Sé que el profesor Fick y usted eran cercanos. Hogwarts no será lo mismo sin él. No, no lo será. Pero puedo asegurarle que él querría que siguiéramos adelante. Y que estaría tranquilo sabiendo que el futuro del mundo mágico está en manos como las suyas. Gracias, profesora. Ha tenido un gran año. Tanto dentro como fuera de Hogwarts. He oído todo tipo de rumores. Montó un Grabhorn. Formó una amistad con un duende. Rescató hipogrifos. Incluso ayudó al señor Ollivander a hallar una varita familia. ¿Cómo pudo...? Es más difícil guardar secretos por aquí de lo que uno sospecharía. Me alegro de que hallara un buen amigo como el señor Sallow. Creo que ha sido un año difícil para él. Tuvo suerte de tenerle. Gracias, profesora. Yo... No es necesario discutirlo más. Lo que me gustaría discutir es su guía para magos. ¿Puedo verla? Claro. ¿Qué le parece, profesora? Que este año ha sido atareado. Veo un poco de progreso, pero aún queda por completar una buena parte de su guía de campo. Pero, afortunadamente, tiene algo de tiempo para prepararse para sus timos. Confieso que tuve un presentimiento sobre usted desde el momento en que irrumpió con retraso en la ceremonia de selección. Me complace ver que mis instintos eran correctos. Y pensar que solo lleva un año con nosotros y que ya presentará sus timos... Bueno, es algo impresionante. Gracias, profesora. Por todo. No hay de qué. Ya quiero ver lo que hace durante el resto de su tiempo con nosotros. Gracias, profesora. Gracias, profesora. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Este año hemos visto a nuestros alumnos ser ejemplo de la valentía de Godric Gryffindor. Permítanme terminar. La lealtad de Helga Hufflepuff. La sabiduría de Rowena Ravenclaw. ¡Qué emoción de Salazar Slytherin! Y así, los ganadores de la Copa de las Casas de este año... Disculpe, director, si me permite. El heroísmo de cierta persona durante el ataque a Hogwarts... ...sin mencionar el nivel al cual ha sobresalido en sus cursos... ...y como alguien de nuevo ingreso... Bueno, ciertamente pareciera que ameritan... ...yo diría... ...100 puntos para su casa. ¿No lo cree? Ah, sí. Gracias, profesora Quiz. Supongo que tenemos a los ganadores. Hoy record. Ahí pongamos con un saludo. ¡Incluso! ¡Incluso! ¡Gracias! ¡Gracias!